Para empezar, mi nombre es Lilian Casali, yo soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y la idea de este taller, el título que se va a emitir es Auxiliar Especializado en Cuidado de Familia. Quiero aclarar que es el segundo de esta zona, que es solamente en Cerrito, que es una población cerca de Paraná, la municipalidad dicta este taller y nosotros ahora, en toda esta región no hay otro taller. La idea es la siguiente, preparar a personas que son las que están las 24 horas con el paciente, digamos así, abarcando las edades, como dice familia, serían niños discapacitados o personas con capacidades diferentes y adulto mayor. Digamos que lo que más vamos a hacer hincapié en el curso es el adulto mayor, que es el que más necesita, digamos así, cuidados. La idea es que se aborde toda la parte médica, el tratamiento médico, el tratamiento kinésico, digamos así, la parte de enfermería, los cuidados de enfermería, el abordaje de nutrición en las diferentes edades y la idea es que el cuidador, que es el que va a estar las 24 horas, como decía, con el paciente, sepa cómo se trabaja en el equipo interdisciplinario de salud y en base a eso sepa los cuidados que tiene que tener. Así que más o menos esa sería la idea. Los días, te cuento, van a ser dictados todos los talleres, lunes, martes y miércoles entre 19.15 y 21.15, ese es el horario. Y lo más importante es que todos estos talleres están avalados por el Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos, por eso, como decía Olga, recién la directora, han tenido que ser avalados y aprobados por el Consejo de la provincia. ¿Cuánto es el periodo de estudio de estos talleres? Bien, va a durar 9 meses, son todos los cursos de la misma manera, empiezan ahora en marzo y terminaríamos en diciembre. ¿Este taller tiene algún precio en especial? ¿Varía el precio? Sí, como ella te decía, todavía no está la subvención, por eso es que los otros talleres salen 40 pesos por mes del arancel y nosotros 70. Pero esperamos, como digo, que estamos tramitando que se pueda subvencionar. ¿Alguna otra información que quieras agregar? No, por el momento no, más que nada, como digo, personas que por ahí les interesa, que no han tenido por ahí la posibilidad de estudiar o enfermería o todo lo que sea la área de salud, le interesa el cuidado sobre todo de adulto mayor, sea para domicilio, sea para geriátricos, esta es una formación especial, digamos así que vamos a dictar. Un detalle capaz que se escapó es, ¿ningún tipo de requisito con referencia a lo que es enfermería o algún tipo de estudio relacionado a la salud? No, 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 porque la idea es dar lo básico de todas las áreas. Van a estar dictados por médicos, por licenciados en enfermería, va a ser teórico práctico, o sea, la idea es que ellos tengan un pantallazo así, digamos, general de cómo trabajamos el equipo de salud, cosa de que ellos al tratar al paciente, cuidarlo en las diferentes horas del día, sepan cómo movilizarlo, cómo cambiarlo, cómo alimentarlo y por qué nosotros como profesionales de la salud hacemos lo que hacemos en los pacientes, esa es la idea, que tengan un conocimiento básico y no solamente los atiendan y a veces, como se dice, hay una herida, por ejemplo, y no saben cómo curarla, bueno, todos esos pequeños detalles de primeros auxilios lo van a saber, esa es la idea.